aquí estamos tres y doce minutos de la tarde futbol es radio con sergio valentín como todos los días hola sergio buenas tardes tengo muchas ganas de hablar de fútbol hoy porque además se ha pasado por aquí si yo los anjos y si yo lo que tal buenas tardes muy buenas tardes que viene contento y si doro después de ganar en el low camp no jugó él evidentemente pero que una victoria en el low camp siempre la llamamos como una cosa a gala y estas y viene contento y si doro viene más contento todavía bueno no sé si más alfredo somoza buenas tardes muy contento verdad ayer asaltasteis la casa del farolillo rojo así como quien no quiere la cosa 0-3 del celta de viva al getafe un partido muy importante porque si perdías te metías en un buen pozo estaba con dos puntos al getafe si te tenía el celta era una casi final y jugó un buen partido el celta ya lo hizo contra el sevilla que perdió de mala suerte y ayer la verdad es que el getafe pinta muy mal como es como él como el de los burriquín no traiga refuerzos en en navidades creo que pinta obliga eso porque habrá gente que no entiende no el presidente el getafe que tiene tenía una publicidad que era de burriquín y bueno pues yo lo considero el presidente del burriquín que no me cae muy bien la verdad el señor ángel torres y creo que ha cometido errores esta temporada con la planificación echando a que vendiendo a cucurelle no teniendo a nadie ayer era muy plano el equipo le faltaba jugadores de calidad arriba velocidad y se nota no tenían bajas pero echar a mitchell no era la solución desde luego yo creo que van a traer otro entrenador aparte si no creo que dure mucho guique sánchez flores madre mía pues sí que hay eso sí hay que decir que el fútbol se lo están cargando porque hay una roja llene que despeja el balón y es una cosa que no es con los tacos luego en el tobillo a mina pero lo que hace es despejar el balón le llaman desde el bar a martínez munuera y claro le ponen la imagen congelada donde se ve que llene toca con golpea con sus tacos al tobillo de santimina y le saca una roja directa pero ya digo yo creo que el bar lo que ha traído no es la mejora a la justicia del fútbol sino que está incluso empeorando a los árbitros una cosa y fíjate que fue una roja a favor de mi equipo en este caso pero hay que decirlo sí 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 no no hay que decirlo porque desde luego no se entiende y luego después de es la primera vez que viene después del verano vicente a pitarte buenas tardes del 19 qué tal juan pablo buenas tardes pues muy bien la verdad es tiempo que no te pasas por aquí y tal pues andarás en otros menesteres no vengo desde tu primer hijo más o menos pues aproximadamente yo creo que hablaría que sí no no me alegra que me eches de menos pero sí efectivamente he estado en otros menesteres pero tampoco hace tanto que no vengo no sé ya es que aquí que ya ni te recordaba aquí correcto ni te recordaba o sea que siempre es bien he venido con un libro y una rosa para que me reconocieras al al entrar sí 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 y dónde está el libro un libro táctico para que aprendieras un poco de cómo desarrolló el madrid el otro día el plan frente al fútbol lo digo porque supongo que serías aquellos que empezaría por la noche a bramar pero bueno pero madrid podía haber ganado y 0 7 en el no se ha llevado ayer en antena pero sí pero si vicente lo escuchó o sea me imagino que sería tendría mucha responsabilidad no la verdad es que no no lo escuché ayer tengo que decir que era un tiro seguro era jugar sobre seguro en la postara que juan pablo iba a protestar de forma clara y rotunda por la victoria por los tres puntos por el gran encuentro de los de carlo ancelotti el pasado domingo en el campo luego si quieres lo discutimos antes me gustaría recordar que hay hablando de llené del celta de que hay partidos de la barrera tengo que decir que mola mucho ver los ataques de vicente al presentador sí esto es una constante hoy hay partidos de liga para qué vas a hablar de un barça madre te hablaría si quieres de la jornada de la semana que viene no 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 voy a hablar de la jornada de hoy que me gustaría decir solamente en lugar de cerrar la del fin de semana te vas a poner a hablar de la de no voy a decir recordar los partidos de hoy y enseguida voy a lo de a lo de quieres saber lo que isidoro a la vez el che se juega hoy a las 7 de la tarde española de club del bau a las 9 de la noche duelo amarillo villarreal cádiz a las 9 y media de la noche son partidos que se juegan hoy ya para mañana dejamos al barça al madrid sevilla sevilla o al betis que está muy arriba hablamos poco del betis pero estamos en puestos de champions durante durante unas horas pasadas tú hablas de sevilla y del betis que no le importa a nadie no hables tanto del real madrid aunque solamente sea porque tienes intereses allí en el sur hombre es que me dedico a ello no si quieres tú defiendes lo tuyo yo defiendo lo mío la diferencia está hay muchas diferencias mejor bueno vamos a ver el jueves el atlético de madrid y la real sociedad el atlético contra el levante en casa y en el ciudad de valencia y la real sociedad que es el líder de la celta amigo que me dices un partido que me dices pues a las 7 pues en vuestras manos queda el arrebatarles el liderazgo la real está muy bien pero es verdad que si ves los partidos y los resultados ha tenido cierta suerte por ejemplo granada le gana al final ha ganado varios partidos al elche con un resbalón de su central 1-0 ha ganado varios partidos por detalles parte del fútbol pero algún día tiene que perder la real exactamente y ese día va a ser el próximo jueves en baladeros liderato virtual porque te recuerdo que hay una serie de equipos con un partido menos sí 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 pero bueno al fin si acabase la liga si mañana acabas en la liga una serie de equipos tendrían un partido menos si acabas el mundo digo pues ya no habría campos de fútbol tampoco habría campeón de liga en fin isidoro sanjosé ayer se profirieron escuchaste el programa ayer no pues ayer algunos trabajamos no sé cuando juan pablo se cree que estamos para darle palmitas a él se cree que hemos venido al mundo aplaudir a juan pablo lo que dice aquí no ni muchísimo menos yo lo que sí que digo lo que sí que digo es que mientras vosotros coméis ahí en esos restaurantes de lujo podéis poner un poquito la textura de fondo pero bueno en fin eso es otra cosa isidoro ayer en este programa se profirieron ataques duros contra tu persona yo no lo definiría así críticas enconadas no es que no puedes dejar que se explique sí pero que se explique mejor no 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 que pues que lo explique sergio sergio que dijiste ayer exactamente claro porque está hablando de mí y yo no hice eso qué hiciste no sé búscate un aliado ya que parece ser que tienes demasiados enemigos no no yo me busco más porque puedo con todo pero explícalo por favor a mí me han dicho que fuiste muy crítico con exidoro sergio si no escuchaste el programa he dicho a mí me han dicho sí lo he escuchado a mí me momento dado salió el nombre de vinicius y dije que me gustó mucho el partido de vinicius y que no sé si después de jugar ante el barcelona en el campo a pesar de no marcar gol y en mi modesta opinión hacer un buen partido todavía hay que esperar más continuidad a diferencia de con otros jugadores del barcelona los que hacen muy poco y ya parece que son la leche vale a mí los otros no fue un ataque pero a mí los otros jugadores del barcelona me traen al pairo o sea me da exactamente igual a mí lo que me preocupa es mi equipo y si efectivamente quiero más regularidad no solamente de vinicius de todos los jugadores no me valen dos tres partidos quiero continuidad a lo largo pues te diría que de toda la temporada puedes tener altibajos a lo largo de ella pero a mí la regularidad es lo que me dice si un jugador es bueno o no es tan bueno y no estoy metiéndome contra vinicius que creo que está en un momento dulce y meterá goles o no meterá goles y hace su trabajo pero insisto que no le voy a meter dentro de las leyendas del real madrid por lo que ha hecho hasta ahora pero yo que doy por hecho que la regularidad no solamente en cuanto al juego sino también estadísticamente le estás exigiendo que no solamente perdona es que el otro día no se puede responder a los a los oyentes por supuesto que siempre llevan razón pero me gustaría que cuando hacen una valoración de lo que es la regularidad que me expliquen qué es la regularidad para cada uno es diferente pero como te voy a dar la oportunidad no es meter goles la regularidad ya te lo digo exacto vale exacto y eso y la regularidad tampoco pasa evidentemente y yo la verdad es que no tengo un posicionamiento claro con vinicius y mira que ya lleva un par de años o tres en el real madrid pero no no termino de saber si va a ser mejor que neymar si se va a quedar en un no 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 termino de de verlo lo veo con cierta equidistancia pero el otro día sí me llamó mucho la atención que está muy bien que haga 70 minutos muy buenos pero que se desplome físicamente con la edad que tiene tampoco debería ser normal bueno eso haya cada uno lo bueno que tiene este fútbol actualmente es que tienes cinco cambios y si vinicius hace 70 de ensueño yo no quiero más igual que si hacen 70 otros cinco más se les quita y pones otros cinco o sea que en ese sentido no tengo no tengo ninguna pero te gustó su partido es que estás esperando que yo diga que vinicius no me guste no que quiero para nada te estoy preguntando no has dicho si te gustó no me gusta cuando me gusta la regularidad que tú puedes entender o que el oyente que el otro día llamó y me dio un batacazo bien dado por cierto no es la regularidad que yo espero yo la regular que espero es a lo largo de todo el partido no porque metas tres goles a lo mejor no las tocado más y te los han dado debajo de la portería eso no es regularidad para mí para mí es aportar al equipo muchas más cosas juego trabajo esfuerzo y no solamente hueles un día te toca marcar y otro día no te toca pero el trabajo está ahí pero creo que con vinicius o no es que no ha contestado no está explicando lo que es la regularidad no ha dicho sí o no estoy diciendo es que no me escuchas o sea estás esperando que diga algo para que no estoy diciendo que a mí vinicius me gustó pero como como me gustó todo el equipo el otro día y estoy de acuerdo en que el madrid el otro día probablemente el barça en circunstancias parecidas hubiera hecho sangre del madrid y eso sí que le he hecho en falta yo del madrid y el otro día creo que el equipo estaba para meterle más goles a que los tres puntos ahí están por supuesto y valen lo mismo pero si tú puedes hacer daño a un rival en lo deportivo me refiero y en lo moral pero si se lo tienes que es evidente y si doro que el otro día el madrid le hizo mucho daño al fútbol club arzonal porque los aficionados del fútbol club arzonal esa noche se fueron a dormir con la impotencia con la impotencia de saber que su equipo era imposible que hiciera más frente a este real madrid y eso ya es duro 1-2 y eso ya es 1-2 y al final tú a lo largo de la historia vas a ver los resultados llamativos de los clásicos y verás el 0-5 en el bernabéu por supuesto el 1-2 en el nucán mira si lo que tú quieras y si doro pero pero el otro día el otro día parecieron infantiles frente a un equipo realmente bien formado y plasmarlo en el marcador desde mi punto de vista y dicho esto me parece que el otro día se pueden extraer conclusiones muy positivas del madrid alaba alaba militao se están afianzando como una como una roca en el centro de la defensa creo que el apoyo de mendí o menos pongas esa cara juan pablo porque me parece que en militao alaba ahora mismo son la mejor pareja de centrales que hay en vamos que decir una pareja de centrales mejor en este momento en españa para empezar ninguna vale siguiente pregunta si a eso le unes a mendí como tú comprenderás el real madrid que evidentemente ha tenido problemas en el inicio de temporada por los dos laterales pero se está afianzando defensivamente y es lo que les está pidiendo carlo ancelotti lo ha dicho en reiteradas ocasiones este equipo si este equipo sabe marcar de sobra lo que tiene es que no encajar y en el momento en el que empieza a no encajar cuidadito que si a este madrid le respetan las lesiones cuidadito con equipos que están en formación con muchos millones que que creo que puede llegar dejadme que estoy un número de teléfono 6 9 3 70 14 81 6 9 3 70 14 81 es nuestro número de whatsapp nos dejan ahí sus notas de voz y al final del programa pues lo escuchamos y después del programa al final al final no después no porque ya es en tiempo de luis herrero luis herrero no quiere los oyentes pero que recordarles a los oyentes que lo hagan que dejen esa nota de voz que solamente por hacerlo participan en un lote de y el sorteo de un lote de ibéricos de tu jamón directo que está que es una auténtica maravilla isidoro me ha encantado lo que ha dicho vicente ahora mismo de que ancelotti dice que el madrid tiene gol tiene gol se fue el máximo artillero de la historia mundial y galáctica del real madrid y el madrid sigue teniendo igual que se fue igual que se fue el máximo artillero igual que se fue el máximo artillero durante los dos últimos años periodistas deportivos como sergio valentín venía aquí todas las semanas a contarnos que este gran madrid no le marcaba ni al arco iris y resulta que el madrid no ha hecho un solo fichaje arriba o sea que es que meten los defensas es que un equipo es así o sea que las críticas que se hicieron de que la ausencia de gol la ausencia de gol pues este equipo juega de una forma diferente a lo que consideraba ciudad ciudad han conseguido tres champions en tres años y una liga sin el máximo artillero no es que sin cristiano las cifras del real madrid están ahí han bajado ahora si me pregunto este año no este año no han bajado si me pregunto están al nivel de las mejores cifras de cristiano este equipo de momento me da mejores sensaciones que el del año pasado siendo más o menos la misma plantilla pero es la misma plantilla porque al final quiero decir exacto luego el problema no estaba en la plantilla pero van a marcar menos goles que con cristiano ha bajado las cifras este año no respecto a cuando estaba cristiano creo que se van a quedar igual que con cristiano viendo cómo está jugando el ramadri como están mucho más distribuidas además la diferencia es que siendo la misma plantilla el año pasado vinicius no estaba a este nivel por ejemplo por ejemplo creo que es un elemento distintivo una clave que nos puede ayudar a comprender la diferencia entre otros y otros y otros ahí está la labor del técnico de aportar confianza a algunos jugadores que han dado un paso adelante por supuesto por supuesto en el concepto global eso no ataca con más dinamismos eso no admite discusión lo que lo que yo sí percibí ayer esos no te gustan lo que yo decía ayer porque no te gustó y por entrar directamente y por entrar directamente al objeto de la polémica que planteaba vicente a pitarte es lo siguiente yo estoy contento con que gane el madrid en el new camp no 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 muy contento no no perdona muy contento el domingo lo sabemos todo no 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 yo te voy a decir las cosas como las veo y luego si quieres tú me dices no nos engañes pero no nos cuentes como tú crees que las veo yo porque no es así entonces pero que tú piensas igual que isidoro yo creo que el real madrid los dos hizo buen partido salió airoso de una situación que no fue ni mucho menos comprometida porque no peligro el partido pero yo creo yo al madrid particularmente le exijo algo más y creo que durante algunas fases del partido el madrid se dejó ir yendo a hacer lo que tenía que hacer correcto que era aguantar el resultado y esperar a ver si podía cazar alguna contra porque mal en defensa lo estaba pasando bueno pues no especialmente mal o sea no se percibía un peligro clarísimo de gol aunque podría haber llegado en cualquier acción dicho lo cual yo particularmente espero del real madrid que cuando va a jugar al no camp en un estado tan calamitoso tan débil y con un barça tan tierno creo que el real madrid puede hacer algo más y tener ambición por hacer algo más y no ir a probar por la mínima ya está ya está eso es una victoria pírrica no hombre sí es una victoria pírrica porque entre otras cosas el real madrid lo que hace es ganar por un gol de diferencia no es una victoria por la mínima una victoria pírrica es una victoria en la que pierdes más de lo que gana si el real madrid el domingo no perdona perdona no perdona no pablo no aprovecha ahora en el descanso y lo buscas es una victoria en la que se pierde más de lo que se gana y el real madrid el otro día como tú bien has dicho no solamente salió hiroso sino que dio un golpe encima de la mesa y puso al barça no dio ningún golpe encima de la mesa ni el rugido del madrid como decían algunos medios ni nada de nada ahora si quieres lo seguimos debatiendo tres y media de la tarde un poco de arte y fin para nuestros carcílagos que lo necesitan y mucho un poquito de pues el nutriente esencial que necesita el airbag de las articulaciones art y fin es un producto que se venden para farmacias herbolarios para farmacia mundonatural.es y también en el corte inglés y viene con el sello de garantía con el precinto y la vitola de los laboratorios mundo natural bueno vamos a ver tampoco voy a abundar mucho más en la forma en la que yo vi el partido luis herrero por cierto lo vio de una manera bastante similar a como lo vi yo y mañana vendrá o pasado mañana vendrá y eso algo más que decir del clásico isidoro alfredo no ha dicho nada es verdad tú no has dicho nada alfredo no estaba escuchando no porque a ver de vinicius yo creo que ahora porque no estabas de acuerdo con juan pablo a ver desarrollarlo primero voy a hablar de vinicius no me gustan los ventajistas vicente no me gusta la gente que va señalando oye que habéis hecho esto se reconoce si yo por ejemplo no tengo ningún problema en decir que no bueno yo no sé lo que he dicho lo que he dicho es que yo no tengo un posicionamiento claro con vinicius no no si no lo digo ahora digo la gente que va diciendo no es que oye al principio muchos vimos lo que veíamos en el campo que a vinicius le queda aprender a jugar al fútbol y todavía le queda mucho porque a mí me parece que va a ser un es un recurso ya y siempre lo ha sido extraordinario por la potencia y la arrancada que tiene pero si si no sabes cuándo pasar el balón cuando tirar cuando apoyarte que creo que karim benzema estaba de acuerdo con lo que con lo que pensábamos muchos pues de poco te vale una potencia sin control que pasa ha trabajado muy bien tiene 20 personas que día a día cuando el madrid la primera temporada estaban un poco mosqueos con él porque yo creo que además es normal bien un chaval con 17 años 18 que tuvo pues no no se quedaba a mejorar después de los entrenamientos no trabaja vienes a madrid desde brasil es normal ahora él se ha encargado de después de los entrenamientos que para mí eso es una de las cosas que yo nunca comprendido de un entrenador por ejemplo ciudad pues no acaba el entrenamiento y no se preocupaba de igual decir oye voy a mejorar los jóvenes no algo que sí que está haciendo el grupo de trabajo de ancelotti es amplio entonces hay gente que se encarga y tiene 20 personas vinicius trabajando para él físicamente con vídeos con oye aquí pasarla además ahora se ve cuando tiene que encarar en cara cuando no se para y la toca y se asocia todavía le queda pero creo que es un jugador que tampoco ahora podemos decir que va a ser balón de oro yo creo que hay que saber lo que es vinicius y que es lo que dice isidoro si tiene regularidad sigue mejorando en esa concepción de la asociación y en la definición pues podrá ser un grandísimo jugador para mí antes iba a ser un grandísimo recurso como puede ser con el jugador del bayern que lo que ponía yo siempre ejemplo que puede sacar para para revolucionar un partido de hecho en la comparativa continua con rodrigo a mí rodrigo me parece me gusta mucho más como jugador que vinicius y sin embargo me parece todavía más irregular que vinicius es que vinicius y algo bueno tiene y eso lo tuve desde el principio es que tiene mucho carácter y mucha cara y venía aquí un chavalito de 17 años y no le importaba que el bernabéu fallar y demás y salía y eso es algo que o lo tienes o no lo tienes también yo a rodrigo veo que cuando tiene el día falta atreverse a rodrigo es un jugador a quitarse la vergüenza que sí me parece que tiene además tiene una clase una elegancia sobre el campo y cuando está me parece que la toma de decisiones es más correcta que la de vinicius pero tiene muchos partidos en los que desaparece por completo y no solamente no encara sino como mucho lo único que hace es apoyar defensivamente y por eso apuestan por él es mi impresión desde desde fuera que los entrenadores le están dando más responsabilidad de la que él se está ganando sobre el terreno juego porque sí que defensivamente está aportando un plus siempre a mí me ha gustado siempre más rodrigo que vinicius como jugador técnico pero sí que es verdad que vinicius tiene una característica que esa arrancada que tiene esa velocidad esa potencia eso es imparable o sea es muy difícil de parar vamos a decir si la pero claro hay que saber utilizarla y yo creo que poco a poco que vinicius todo lo que vosotros digáis a mí me gusta más pero a día de hoy a día de hoy pues pues el precio del precio en el mercado de uno y otro o sea cualquier otro equipo quiere comprar a uno y comprar a otro y si estoy de acuerdo y yo te pongo un ejemplo yo creo que el entrenador rival ve a vinicius con mucho más peligro con mucho más peligro que rodrigo dice juega vinicius peor juega rodrigo bueno algo mejor y yo me quedo con rodrigo también te digo una cosa yo te digo que rodrigo creo que en su cabeza entiende mejor por ejemplo el fútbol asociativo por ejemplo pero vinicius tiene algo que tiene muy pocos futbolistas en el mundo claro que es que tiene un desborde una velocidad y cuando tiene confianza que ahora le sale por un descaro le da igual jugar en anfield en el camp no ante el bayern de munich yo el otro día vi a un tío que se echa el equipo también tenía delante a mingueza sí pero yo me acordé mucho de ti yo me acordé de y no le daban ni una sola ayuda ni una sola ayuda le daban que es también trabajo entrenador cummán dices le está encarando todo el rato lo está desbordando porque no pones a alguien que le dé una ayuda a este chico que lo está pasando mal bueno que estaba sudando mingueza en el minuto 30 entendió que poniendo a serginio por delante iba a poder ayudarle porque serginio también es rápido pero eso tienes que poner un medio que vaya si queda serginio de lateral también es verdad que por la bajada en el rendimiento de vinicius que estaba el hombre reventado pues no confundir a serginio des con serginio busquets no con la velocidad no oye el otro día que cruel ese momento en el que marca el madrid el primer gol verdad y la cámara se va con mingueza y mingueza se mira en el vídeo marcador y ve que la cámara le está enfocando a él en ese momento tiene que ser un momento fastidiado como jugador lo pasó mal porque además estás en tu casa en un clásico y le te están destrozando y se te hace muy largo el partido no fue su culpa el primer gol bueno él sale de fuera de zona y además vinicius se va de él con mucha facilidad en el inicio de la jugada está atacando el barcelona el madrid sale muy bien de esa presión que por cierto con un gran pase de vinicius creo que es a rodrigo cayendo en el suelo y para mí el que falla es eric garcía que va junto a piqué me parece los dos a por benzema y es incapaz de ver que por detrás entra el domingo por noche había emoción en un sector del barcelonismo por el gran partido de eric garcía y para colmo lo redondea con el segundo gol que saca a tres metros a lucas vázquez y la cara de terrestre es buenísima en la reacción de terrestre no se ha dicho lucas cuando despeja al madrid carvajal creo al intento de remate de piqué lucas está aún más cerca de la portería de curtua llevaba 90 minutos lucas en el partido lucas luego pega el pase asensio y acabar cogiendo el reto lo digo porque lucas muchas críticas pero luego yo soy muy crítico con lucas y el otro día yo soy muy crítico con lucas el otro día estuvo bien y en esa jugada especialmente el pase asensio es clave y la carrera la rea contraria después de todo el partido corriendo yo ya para lo que hagamos de mingueza mingueza sale al balón que pierde con vinicius un defensa ahí no puedes dejar en una contra si se lleva el balón tienes que hacer falta fue muy flojito en ese balón que es que rebaña vinicius y luego desde el suelo del pase y ya para acabar con qué pasa sí que esa es un fiera es un fiera pero quién todo lo ve bien sergio valentín es un fiera porque a ver como él sabe por dónde tiene que hacer hincapié para que yo salte porque ha nombrado otro jugador para que saltar a nadie ha puesto en tela de juicio que lucas vázquez es un gran llegador en españa y yo de lo que me quejo de lucas vázquez ya lo sabes que llega al madrid cuando nosotros estamos en la cantera lo fichamos nosotros a algo algo tendré de interés en que juegue bien y además es que le quiero mucho como persona vale de lo que me quejo de lucas no es del ataque pero que no hablaba de sus carencias deportivas bueno pero es que lo has dicho y como me tienes enfrente me miras y yo te vuelvo a decir que lucas no tengo ninguna duda de que llega de hecho era delantero vale el problema de lucas es que tiene carencias a lo mejor las corrigen alguna vez yo lo dudo pero defensivas y yo creo que no es lateral punto dicho esto te digo que también en el primer gol el de álava el que sale con la pelota y corta el balón es álava es el propio álava el que quiero recordar que salga el que roba si es el que incorpora es el que le roba el balón a memphis epay es el que se le va a largo el control y álava defendiendo hacia adelante con esa calidad que tiene le roba el balón y ahí busca el pasa vinicius y vinicius efectivamente como decía alfredo no tiene la capacidad mingueza de pararle cuando tenía que haberle frenado pasa el balón o pasaba él pero no no lo contra y ya para acabar de vinicius también en la diferencia con rodrigo es que vinicius por ejemplo físicamente está hecho jugador que está hecho y rodrigo le queda todavía rodrigo yo creo que pudiera estar hecho pero ha hecho cosas raras porque de repente ha empezado a trabajar el tren superior de una forma un tanto exagerada yo entiendo que él llegará un momento en el cual diría bueno en las conducciones cara a cara con un lateral que me está chocando que me está agarrando que está intentando derribarme tengo que trabajar el tren superior para que precisamente no tenga esa capacidad o el inferior lo que espero es que se le ha ido un poco de mano no y yo le veo como como que era el triple de cuando llegó a madrid sí y ya para acabar con esto vinicius rodrigo y demás yo creo que de los tres no es que iba a decir de los tres brasileños que ficharon que era vinicius rodrigo y riña a mí el que menos me gustaba a vinicius yo lo digo y si me equivoco oye yo tengo muchas ganas de ver a reina sí pero militao bueno los tres de ataque militao a mí siempre me ha gustado mucho y yo lo he defendido aquí a capa y espada porque a mí me parece un central con unas condiciones tremendas o sea un tío con una una capacidad de la marca extraordinaria y un tío que además con una velocidad para ser un central buenísimo y poco a poco se le han dado partidos y se ha visto y luego ya para acabar lo de reinierde que el madrid están a ver si soluciona ese tema porque un chaval que yo le tengo muchas ganas se le cedieron al bolusia dormun para mí de manera claro que el bolusia dormun es un equipo que desarrolla los jóvenes de manera increíble pero ha estado dos años claro le cedieron dos años y el año pasado no funciona no juega este año lo tendrían que haber resuelto y en enero esperan encontrarle nuevo equipo a reinier porque se confía bastante en él era un jugador con mucha llegada un chazancada que mucha clase una especie de caca que no llegó al madrid a quién es para ver si te activamos un poco la reunión y a reinier sí sí pues depende lo podemos escribir en champions y en el clásico que dices ahí no estoy de acuerdo juan pablo porque los clásicos es verdad que el madrid puede a este barcelona le podía dar un sopapo mayor pero en estos partidos hay que ganarlos y ya está y has hecho lo que tenías que hacer para ganar podía saber yo eso de hacer más yo creo que también ojo el barcelona yo no es que me lo esperaba peor pero empezó presión con las líneas bastante más juntas de lo que solía tenerlas y el primer gol es el que le cambia un poco el partido ahí sí que tiene más espacios en madrid pero con todo el público y demás no te creas que era tan fácil es verdad que el barcelona está como está pero a mí me sorprendió vi un cambio a mí también me llamó la atención al inicio del partido también lo que digo también es que a mí en los últimos años me han dolido mucho ya sé que hay otros madridistas a los que no que consideran que son tres puntos a mí me molestan por no decir otra cosa las goleadas que ha recibido el madrid a manos del barça en clásicos en los que el barça no se conforma solamente con salir con una victoria me da lo mismo sergio que me da que me da lo mismo no debería es que es otro barça es que es otro madrid es que nadie se acuerda es que nadie te dice de carrería la alineación del madrid del 2-6 y sin embargo no déjame acabar y sin embargo y sin embargo nadie te la dice de carrería y sin embargo lo que la gente del barça si te dice de carrería es que al madrid le enchufaron seis goles en su estadio y como a mí eso particularmente como madridista me molesta hecho de menos que alguna vez que el madrid tiene oportunidad y ocasión intente ir a meterle cuatro o cinco o seis al barça porque nos los han metido a nosotros en los últimos años porque yo lo he visto yo lo he visto y yo lo he padecido y yo lo he sufrido y esas noches esas noches que a mí el fútbol cada vez me afecta menos me voy con un enfado monumental a la cama entonces cuando como a mí eso me molesta me gustaría que mi equipo hiciera eso alguna vez y no dijera y no hubiera aficionados que dijeran es que ese tipo de resultados bueno pues nada es que esos partidos hay que ganarlos y punto no porque el barça no se conforma con eso el barça viene al bernabéu y lo decía ayer piqué se pilla un rebote monumental porque munir le quita un balón en el que iba a meter el 05 y eso les molesta a ellos. El barça iba a ser un modelo para el presentador de este programa es un modelo a seguir el fútbol clube por fin lo reconoces después de años. Puedes decirlo como te dé la gana pero a mí a mí esa forma de pensar ganadora de ir a aplastar al rival me gusta que queréis que os diga a vosotros nos gusta pues me parece muy bien pero me imagino que alfredo somoza le me gustaría ir al campo ir a riazor alguna vez y meter cinco goles y que no el celta se conformase con un 1-2. Está claro pero te voy a decir si hay que ver cómo están está el depor en este caso sería el barcelona está muy mal pero también hay que ver cómo está tu equipo el madrid está ahora mismo para meter un 1-6 o 2-6 a este barcelona pues el madrid no está para tirar cohetes todavía está en construcción tiene es bastante irregular firma partidos que están muy bien cosas que están muy bien con cosas a mejorar defensivamente para mí sigue dejando colectivamente porque tuvo una ocasión de es que podía haber cambiado totalmente el partido nada más vamos antes del gol de álava y el madrid está en construcción lo que quiero decir es que no es esas barcelonas que tú mencionas juan pablo juan pablo perdón tenían un potencial mucho más elevado en madrid son varios juan pablo uno dice que es madridista y otro se ha descubierto barcelonista después del partido dijo ancelotti me ha gustado cómo hemos defendido y dice atrás porque era el plan del madrid defender atrás y dice ancelotti en el futuro me gustaría defender más arriba si tú quieres meterle mano al barcelona el cap no es muy difícil jugar atrás si tú quieres de no quiero hurgar en la herida tienes que presionar arriba tienes que dejar espacio atrás tienes una exigencia física tienes que tener una confianza y el madrid cuál era el plan da igual 0-1 atrás es muy difícil pues perfecto sabes qué pasa que yo victorias con mérito del madrid yo he visto al madrid de mourinho por ejemplo ganarle una liga al todopoderoso barça de guardiola en su estadio y eso me parece que tiene un mérito enorme mucho más porque aquel partido terminó exactamente igual que el del pasado domingo muchísimo más que el mérito que tiene el de ahora muchísimo y ahí estamos todos de acuerdo bueno pues eso entonces como ese barça y el barça yo he visto que ha goleado al madrid yo reclamo lo mismo para el madrid que hay otros que os conformáis con menos fue la segunda me parece estupendo que hay otros que os conformáis con una victoria por la mínima por fenomenal que tú vicente que tú vicente dices que que es que hay que ver que es que me fijo mucho en el barça porque bueno me fijo en el barça no me fijo en un rival que viene a hacerte daño hacerte daño es una victoria y que se fue calentito el otro día valverde valverde lesionado o sea yo cambiaría la victoria por valverde y sobre todo porque hay gente victoria pérdica sobre todo porque el daño es mayor porque hay gente que se imagina que el madrid es el brasil del 70 después del partido del domingo con la clave de ancherotti quiere defender más arriba cuando vas ganando lo que tienes que hacer es dar la vuelta al equipo metes a los cuatro defensas a presionar la defensa del rival han perdido la cabeza en este momento habéis perdido la cabeza aquí hay mucha no no están más contentos en barcelona correcto quiero pedir disculpas a la audiencia de este programa te puedo garantizar perdona juan pablo te puedo garantizar que en barcelona están encantados porque se han ido con un 1-2 que no va a pasar a la historia nada más que como una victoria del madrid yo no como una yo no sé qué va a salir al camp no que roban vamos y podéis utilizar podéis utilizar los términos que os dé la gana podéis hacer incluso a canaleta a canaletas podéis hacer incluso podéis hacer incluso demagogia que es lo que estáis haciendo pero a ver pero yo es el único y he empezado diciendo si habéis escuchado que me fui muy contento después del partido pero que espero algo más si me entiendo en ese aspecto no leyes a la audiencia no puedes no puedes verbalizar que estás muy contento por la victoria del otro día y sin embargo expresarte de tal forma que tienes un cabreo descomunal por el partido del otro día llevas dos días sin dormir estás cabreadísimo o sea se te nota muchísimo no de hecho el tiempo que le dedico a pensar al fútbol son las dos horas que llevo del programa de ayer y de hoy que llevamos 47 minutos esto es lo que le dedico de todas formas yo lo veo así pero que tú te conformas vicente pues hay gente en este mundo que se conforma con poco ya está pues yo lo entiendo solamente con la con todas las campos que se han ganado de esta forma porque si es que no es que el barcelona venía aquí barcelona la tenían un espíritu ganador pues mire usted hombre que vaya a dar lecciones de espíritu ganador al real madrid este fútbol club barcelona pues juan pablo me parece que ahí en esa yo entiendo que la audiencia que lleva muchos años escuchándote hoy haya pegado algún un volantazo en la m30 pero yo creo que de la audiencia habrá muchos que no me entiendan pero creo que habrá otros que si es que sean capaces de llegar a comprender mi postura nada más pero vamos tampoco ha aspirado a convencer a nadie bueno si ahora veremos si lo habéis manipulado con los audios no ha aspirado a convencer a nadie solamente audios a tu favor como suele ser habitual en este programa no 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 de hecho de hecho de hecho estoy deseando escuchar a los oyentes en la m30 ahora es complicado dar un volantazo igual se puede salir y dar un paseo porque dar un volantazo no hables de volantazos en la m30 que suficiente atasco hemos tenido esta mano por eso por eso te digo que ahora mismo es complicado dar volantazos estás parado te puedes salir a tomar el aire bueno en fin cuando va a venir yo a un programa en que se hable del madrid de verdad en serio y con gente que sepa del madrid pues cuando estuvimos durante tres meses con sergio valentín al frente cuando no precisamente precisamente al único bueno al pueblo no le considero se pasó tres meses sergio te das cuenta te das cuenta sergio de que no te puedes fiar de este individuo no no pero si eso lo sé te das cuenta me de la vuelta me clava cuando se alía cuando se alía contigo en diez minutos después te mete una cuchillada que te deja de sangre no es cierto no como empecé la temporada en este año en septiembre como empecé la temporada disculpas pidiendo disculpas porque dije que habías hecho un magnífico trabajo al frente de este programa pero eso fue para meterte con juan pablo no por otra cosa no de puntadas sin hilo vamos a pasar página y aprovechar los seis minutos que nos quedan vamos a hablar de la próxima jornada podemos escuchar a los oyentes a podemos escuchar a los oyentes vamos a escuchar a los oyentes a este madrid le falta rodaje y mucho lo mismo te da una de calco otra arena de un equipo todavía sentado de decir fiable es decir este equipo va a ganar es que no cualquier partido sabes que que la pifia buenas tardes bueno el madrid para mí ha hecho lo que tenía que hacer ganar en un campo ante un rival menor en estos momentos pero sí que es verdad que las perspectivas a mí no me tampoco es que me convenzan mucho tenemos claro que carleto se va a jugar los partidos importantes con modric crocs y casemiro o sea eso va a ser inamovible entonces pues no sé un partido sin espacios ya veremos a ver lo que pasa cuando no pueda jugar vinicius bien yo quisiera dar las gracias al alfredo somoza que dijo si quieres ganar dinero apuesta a favor del getafe ay dios mío dios mío 15 euros menos que tengo adiós que soy todos unos cracks hola buenas tardes nada simplemente decir que estoy completamente de acuerdo con con isidoro creo que el análisis que hace es el más correcto en mi opinión enhorabuena por el programa y seguid así un abrazo gracias gracias más allá de que militao álaba y mendi están haciendo una temporada muy 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 buena no pensáis que se está haciendo un poco injusto con nacho que es un estandante del madrid y ha sacado la castaña del fuego siempre que ha salido hola buenas tardes familia no puede ser que ya haya quedado en tiempo muy atrás el tema de hacer sangre entre los equipos porque yo dudo hasta que este barça si viera al madrid en la lona le fuera a rematar yo creo que es cuestión de la falta de carácter de los jugadores no sé no sé no sé qué opináis vosotros un saludo un resultado para hoy a la peselche 2-1 que grande oye que orgullo de la audiencia pide perdón le pido perdón porque yo dije que había que apostar por el getafe un poco por hacer el contra gafe y me hizo caso cuando quieras disponer de los recursos yo al oyente si quiere le invito a una a unas cervezas o una cena si quiere y además a los de los que cumple sí porque oye me siento responsable la verdad menos mal que han sido 15 euros y además ha dicho ha dicho fuera de micrófono que como buen gallo que es ofrece una mariscada a este oyente por sí sí una mariscada no sé pero bueno una mariscada de 15 euros en el burger king de ángel torres claro una mariscada de 15 euros bueno un pulpito o algo si venga 15 euros no tiene pa pulpo ya eh depende depende cuidado madrid y si parece encima te lo pone en marroquín ¿qué opinas de tu audiencia Juan Pablo? ¿qué opinas de que no esté de acuerdo contigo? pues que está muy por encima del nivel de los contertulios correcto a ver yo creo que el resumen es que el Madrid podría haber hecho más pero que este Madrid no está para tirar cohetes tampoco ¿no? yo creo que Casemiro no está bien prácticamente el equipo todavía no está bien y aquí el señor Vicente cree que todavía que está que increíble yo creo que sí bueno Vicente el Madrid está formándose está haciendo lo que tiene que hacer ganando sin tirar cohetes ¿cómo está el Barcelona? es que el Barcelona el Barcelona el Barcelona para mí es lo que ha dicho un oyente es un rival menor ahora mismo es así y también es verdad lo que ha dicho otro oyente de que probablemente sea un problema de carácter de cada de los jugadores el que ahora no quieren ir a hacer sangre no sé a lo mejor hay más cercanía más amistad fuera del campo y la gente no se quiere hacer daño pero yo sigo insistiendo en que a mí me hubiera gustado que el Madrid hubiera metido seis por ejemplo yo me quedo con ese oyente yo me quedo con este oyente no me hubiera gustado a mí me duele cuando el Madrid mete cinco en el Bernabéu en el Barcelona yo me voy jorobado me voy jorobado vosotros no porque no soy del Madrid pero yo sí entonces me gusta ¿cuál? que cuando tengas esa posibilidad no digo que se produjese que la busques la sensación que tienes de que tienes un enemigo casi humillado y no rematarle es con la sensación que yo me voy y ole la victoria porque es lo más importante por supuesto pues nos queda un minuto de programa pero este va a ser el último comentario que haga un contertulio porque has estado brillante ahí aunque solamente sea porque coincides conmigo Isidoro que es por eso solo siempre es un valor coincidir con el conductor del programa que no el director porque también os digo que este es un programa el director los martes es Vicente ¿no? correcto si además este es un programa que está bajo sospecha desde hace ya mucho tiempo por la dirección de esta casa y me parece muy bien que así esté así que os voy a recomendar un poco de Bio que se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas la aumenta la energía de las mitocondrias y que hay un número de teléfono que ustedes pueden llamar que es el 900 730 122 900 730 122 y en el que puede contar su caso oiga necesito quiero Bio en mi casa sí pues mire hay varios modelos el que mejor le viene es este ¿por qué? pues porque este le va a ayudar a dormir todavía mejor por las noches o va a hacer que su marido ronque menos o va a hacer que ustedes descanse mejor que es lo que consigue Bio así que el número de teléfono otra vez 900 730 122 Bio Bio v doble pruébenlo que de verdad funciona nos marchamos Sergio Valentín gracias buenas tardes hasta mañana adiós Vicente a pide darte gracias ha sido un placer pero hoy no gracias Alfredo buenas tardes hasta luego gracias y el mejor de todos Isidoro San José un placer que has estado fino como siempre gracias Isidoro hasta luego adiós 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 cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente